Diembra al jurado, la única, la inigualable, ¡Esteri Lamada! Señoras y señores, llegó la novia, llegó Estefi la amada, ella está pero entusiasmada con él, ¿cómo estás amada? Buenas noches. Hoy es gente, buenas noches, hoy es jurado maravilloso, hoy es público maravilloso, gente de la casa, me voy a casar hoy, gente. Qué lindo, se va a casar. Yo creo que sé con quién, porque no sé si le diste al diputado Portillo que vino para estar con ella. Para, me estás jodiendo. Ahí está, ahí está. Pero, ¿qué haces? Perdón, Charlie, ¿qué haces? Ya lo vi. Yo lo vi a Charlie, lo acabo de ver ahora, Charlie. Perdón, digo, por favor, se va a casar Estefi, digo, bueno, es como un sentimiento agridulce que tengo, ¿no? Que se case la amada, bueno, nos va a dejar, se va a casar. Ay, sí, mi amado tan chiquitita vine para estar en calle 7 y hoy me voy a casar aquí. Ay, qué chico. ¿Au vivo? En vivo me voy a casar, gente. Pero me contaron que uno de los jurados, perdón, va a ser tipo una especie de, va a estar en el casorio, va a ser un testigo. El más lindini, el más lindini va a estar de testigo en el casamiento. El más lindini va a estar de testigo para traer suerte también. Una noche te va a durar tu casa mía. Una noche te va a durar. Pero primero queremos saber quién es el novio, se casa sola. Pero si acá está el... Adria, Adriana. No, ¿con quién me casas? De verdad. Me voy a casar novio, pero cómo no. Con él me voy a casar amada. Ya perdió ya su novia. ¿Cierto, Rogelio? ¿Cómo que ya? Perdón, a la abogida. Claro. Perdió, perdió, amada. Perdió, amada. ¿La voz se perdió esta anterior ainda? Pues es. Ah, pues es. Gente, perdió. Y como quiero que nuestro matrimonio sí tenga mucha suerte, les traigo un dulce fino, tradicional en Brasil, inservido en los matrimonios para traer suerte a los casados, a los novios y también a los invitados. Vamos, ya anda. Para casarme, mirad, por favor, te pido, la producción dice, mirad, nuestra boda, Steffi y Rogelio, 19 de septiembre del 2024. Qué producciones, te digo la verdad, a novia perdeu. Pero yo también no vi un beso entre el novio y la novia, qué raro. Pero esto va a ocurrir, más adelante. Beso, beso, beso. Bueno, le digo una cosa, Maya también está de testigo en este casamiento, por favor. Sí, sí, claro. Avísame nomás y ahí estamos. Avísame, se van a casar ahora. ¿Ahora? Sí, se van a casar ahora. No, Steffi, pregúntale. ¿Estás segura, Steffi? Hace falta tanto testigo, conmigo basta. Yo me sé buenísima que sí me quiero casar. Pensad bien, sos muy joven, pensad bien. No soy tan joven que una madre. Ah, me... Parezco, pero no soy. Ah, miramos. Y yo ya estoy aquí toda preparadísima. Para casarte, Quique, tenés que tener algo nuevo, algo viejo, algo azul y algo prestado. Tenemos todo en el curado. Y plata. Y chiquero, muy platico. Qué atrevi. Ya, miré. Amado, algo viejo, es mi zapato que toda la gente yo uso aquí por el canal. Algo nuevo, mi look, qué maravilloso. Es hermoso, sí. Algo prestado, los accesorios de la producción de vez en cuando. Llevo también algunos en mi casa, pero sobre eso y todo bien. Y lo azul también tengo. ¿Qué tiene también? ¿Piel? Azul también tengo, pero eso no puedo mostrar. Azul. Cauterini, lingini, amado. Eso no voy a mostrar, ¿está bien? Lo azul. Yo pensé que no tenías nada abajo. No, amado, vos me enseñaste a tener piel. Pero oye, como es mi casamiento y necesito suerte, tengo algo azul. Mi bombachita. La bombachita. La bombachita es azul. La azul es la bombachita. Pero es mala suerte que el novio le vea de vestida de novia. Ya les va a ir bien, ¿no? Y así sí le hacen bien. ¿Qué opinan, Cauterini? Permíteme saludar al novio Rogelio, por favor. Bueno, ¿cómo le va novio Rogelio? Buenas noches. Buenas noches, Quique. Buenas noches al jurado presente. A mi familia que vino a verme. ¿A quién? A mi familia, a mi hermosa hija que vino a verme también. Y vamos a ganar el matrimonio. ¿Ya se casa con una hija? ¡No! ¡Viene con mochila! ¡Verdad! Por favor. Bueno. Me tengo que conformar. Anda es el novio que me toca. Si vienes con hijos, tengo que aceptar que voy a hacer la edad. Ya no me queda para elegir. Bueno, Amada, estás muy bonichinha, muy tubricada. Amada, yo quiero tirar mi ramo para el público. ¿Sí? El ramo, el ramo, el ramo, el ramo. Vamos a ver quién agarra el ramo, gente. Allá voy a tirar. Por favor, te preparemos la ceremonia del ramo, señores. Atenta y por favor, va a ir Steffi. La amada que se casa esta noche. Por favor. Hay que darse la vuelta, Steffi, por favor. Ahí está. A la una. A las dos. Y a las... Y a las tres. ¡Eso! Aguanta, esa madrasa, esa bebé tan hermosa. Las dos tan lindas. ¡A futuro! ¿Quién es ella, Amado? Ella es mi hermana y ella es mi hija. ¡A futuro! Yo digo una cosa, lo vi a Carlos que levantó la mano así como quiso manotear el ramo, Charly. Quiso manotear el ramo así. No, 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 no lo haga el ramo. Bueno, señoras y señores, está la mano. Miramos, uno así, un corazóncito en mi vida. ¡Corazón! Para la gente que me ama y un collar de besos. Para la gente que me odia. Y un besito acá a mi novio. ¡Sí! Sí o sí, un pico. Si no, no tiene sentido nada. Un pico. Me pregunto, perdón. Amada, una consultiña. Sí o sí, un pico. Para un segundito, para. Amada, ¿cómo vos se va a portar en la noche de bodas, Amada? No quieras saber, Amada, por qué de bonita, ¿sí? Saki, no. Tengo que ser un poco salvaje. Salvaje, perfecto. Una gata en celo. ¿Cómo? Una gata en celo. Una gatita en celo. Me encanta. Salvaje. Crepadora. ¿Dónde van a ir de luna de miel? En las Islas Maldivas. ¿Islas Maldivas, Amada? ¿No lo conoces? Wow, ¿dónde quedan las Islas Maldivas? Sí, ¿cómo nos vas a conocer? Amada, ¿dónde quedan las Islas Maldivas? ¿En qué continente? ¿Tú ni podemos pasar esa parte, Amada? Bueno, pasamos, Amada, y decimos más lo que sabes, ¿ok? Ay, tampoco. A bailar, a bailar, a bailar. Señoras y señores, esta es Tefi, la Amada, mi preferida. Sí, está Rogelio también. Por supuesto que se va a casar. Está la señora con la nena, igual en la tribuna. Ahí me preocupa un poquito esto, pero bueno. Señores, ahí tenemos el souvenir. Vamos a conocerlo a Rogelio. Por favor, identiquíte este caballero que se va a casar con Estefi, la Amada, esta noche. Conozcamos, por favor, adelante, vamos.